Hola CDs, Blinky Likes Escupiendo esta mierda, me sabe Don't believe the hype, sweet es tabú Operando suave como Sade Flotando en la astronave Agua, anilema y maíz O bless the mic for the god Marfil y jade, esclavo del subgrave Mi nombre es Fede El Pai You wanna front, let's try My crew de Cygnis, Ceneré y Nine Nights Canarios en el set, buscando el biznes En la tierra del fuet o el espetec Esos fakes son solo el canto del cisne Se van por el bidet Holy shitness Never flow whack como especialet Libre como el saxo de Hornet El verbal fitness, crecí con el hold it down De das effects, bulletproof, best Is the truth, yes I got the juice, best Cágate Terciopelo y seda, lo Barry White Es el señuelo como Miles Muerden el anzuelo, P.L.O. Style My fellow Seanston Doy caramelo under the moon like Mi grupo favorito siempre fa drive Mellow, mellow Summer Madness Quebrantacuellos como MC Light Roughneck, suena gordo Subnight, tu estilo squagness Por eso hacemos música pa'l jeep Rindo culto al matiz Mi Emma Pips Otro nivel como Showbiz So sick Esos rappers son un chiste Se definen solos, tristes Me parecen hipsters Vestidos de polo Demasiado al piste Respeto al real Snitching y Sanonu El mister Wazzy me ve y se desviste Menos los Manolos Listen Sea conciencia o braga tocio El canario fe de él Compone puro gofio Vistacho y miel It ain't hard to tell So socio LPG6 The place where I dwell Solo negocios Get the knowledge of self You know me well Peace Esculpo y tallo en cada oración Las muecas de angustia y dolor De esas madres que pierden a sus hijos En la calle, sufrimiento Lo escupo y no callo La opresión en el pecho De un ataque de ansiedad Su gama cromática en mi pincel Y su filamento Mil lamentos De las palmas del puerto Streak from the bundags Muertos del franquismo Revolviéndose en sus tumbas Who make it hot Como Yuganats Genealogía del Boombap School of Harnax Ritos santeros Lukumi y Macumba Bang, bang Automata en Metropolis De Fritz Lang Ginseng y Propolis En el Zen Como el budismo Chan Truina de Persepolis Mi sangre en Edak Y en Charlestang Stick to your guns Las ratas bailan Mi slow jam It just begun Como Jimmy Castor El último don El honor de la familia Sigue intacto Knowledge, wisdom and stent Caoba y alabastro Tumbado en el diván Escupo ether y mezcalina En extractos It's like that, Anna Tras las barras en Zin Zin Las almas muertas Cumpliendo condena Me llena el río Y la luna llena Por mi llenas En el hustling Un amor No es gangbanging Es ganggrena En un café berlinés Crate digging mi faena Busco vinilos En un mercadillo Del casco antiguo de Viena Masaje balinés Chivatos flotando En las orillas del Sena Rebel INS Buda bless Los bloques son colmenas Dos bloques son colmenas Cu Te hou Sav